¿Por qué son efectivamente los ciudadanos más marginados? Finalmente hay muchos otros ciudadanos indígenas que a través del trabajo, del negocio, ha logrado incorporarse por la vía económica a la sociedad boliviana, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo te mencionaba tres elementos a mi lectura constitutivos de lo plurinacional. No es pensable una autonomía indígena en espacios urbanos, cosmopolitas, ¿no es cierto? No hay una mayoría hegemónica que quiera gobernarse de acuerdo a las viejas tradiciones de una cultura. No ocurre eso, ¿no? Entonces, efectivamente, un primer elemento estaría, de lo plurinacional, no estaría recogiendo aquellas aspiraciones que en ese terreno puedan tener estos indígenas urbanos de ciudad, si quieres modernizados o con recursos, etc. El segundo elemento es el de la participación en las decisiones del conjunto del Estado a través de escaños especiales por pueblo indígena. Tampoco es muy esperable, aunque quién sabe, por ahí hay algunos vivillos, que sea, ¿no es cierto?, un aimara que vive en el alto, el que resulte ser elegido por, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas para ser su representante en el Parlamento. Más bien van a ser dirigentes que todavía permanecen en lo rural, más ligados a sus bases, ¿no?, los que van a seguramente ser nombrados por las circunstancias especiales indígenas. Y sí, el tercer elemento. Aunque este tercer elemento no se ha inaugurado en este proceso de transformación, se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. La incorporación de los elementos económicos, de nuestras culturas, ¿no es cierto?, el reconocimiento de sus instituciones, incluso varias leyes de lo que se denomina, está de moda llamar, ¿no?, del Estado neoliberal. Varias leyes incorporan algún artículo que cuando se trata de algún tema que hay que trabajarlo en las áreas rurales y con pueblos indígenas, dice, se respetarán los usos y costumbres de los pueblos. Entonces, ya son elementos que han venido trabajándose porque forman parte de la vida diaria, la economía, la cultura, el ejercicio de derechos, todas estas cosas.